Hola amigos, soy Peppa Pig Y hoy estamos... Bueno, en verdad estamos en... En el primero, en la primera vez que yo vengo por aquí Yo soy Peppa Pig Hola, soy Peppa Pig No, no me estoy copiando de ningún youtuber Por decir que subo Peppa Pig De hecho, ellos se copian de mi Por decir que son Peppa Pig Cuando yo soy Peppa Pig ¿Tú me entiendes? ¿Sí o no? Vale, así prefiero... Así es como a mi me gustan las cosas Hoy estamos en una nueva serie Hoy estamos en una serie suculenta Y especial y preciosa Que se llama Survilán Survilán Que en verdad Survilán está muy guay Porque está mi youtuber favorito aquí Está el titocinto Está el titocinto Y está el titocinto ¿Tú sabes, no? No, en verdad soy yo En verdad no es Peppa Pig No, de hecho no es Peppa Pig Porque Peppa Pig, esto no parece Peppa Pig Esto parece que lo ha hecho Lo ha hecho una persona con un poco de deficiencia mental Esta skin No sé si pilláis Era una broma Era un chiste de youtubers Era un chiste haciendo una parodia a youtubers No, no, no Mi intención no es hacer este vídeo viral No, mi intención tampoco es que se vaya a los vídeos tendencias No, no, que no lo va a conseguir Obviamente estoy estancado Pero que Que no Que solamente era para Para poder hacer un poco el chiste Y que os riera y un poco No sé si me entendéis, ¿no? O sea, solamente era un chiste Para que pensárais que era Peppa Pig en Minecraft Pero realmente no es Peppa Pig Porque esto no parece Peppa Pig De hecho yo nunca he visto Peppa Pig No tengo ni puta idea Yo sé que Peppa Pig Supongo que será un pig Un cerdo que se llama Peppa Y... Y ya está Además yo soy un cerdo Y me estoy comiendo una vaca ¿Sabes? O sea que no tiene ninguna concordancia Es que es imposible De hecho Es una puta mierda Pero yo simplemente quería hacer el chiste Para que os riera y os lo pasarais bien un rato Eh... No sé si... Os habéis reído o no Pero... Espero que sí, ¿no? Porque... Ha sido gracioso al principio Pero solo al principio O sea, ya no Ya no es gracioso Porque es que ya No hace gracia Bueno, sí, esta skin hace gracia Porque es que... Es que es una... Es que es lamentable De hecho, fijarse Tengo una oreja que es igual de grande que mi cabeza De hecho yo ahora mismo Le doy una sacudida así Y hay aquí un huracán De hecho Salen volando las casas Bueno Voy a dejar esto por aquí, ¿vale? Y vamos a seguir Hola, yo soy Pe... Que no, que no, que es broma ¿Qué pasa, cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sintoyo Y estamos en un nuevo vídeo De Surveillance 4 Sí, quería hacer un poco el imbécil al principio Y de hecho la introducción Como que ha durado dos minutos Pero... Que yo sea así Yo soy especialito Yo tengo mis problemas mentales Y de hecho ya sabéis Que quiero darle un nueva forma Un nuevo toque Más humor Más alegría Más contenido Más contenido Más... Con... 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 Algo con con A ver Una palabra con con Con... Coño No Concordancia Concordancia No Estamos en un nuevo vídeo Y hoy estamos en Surveillance Me ha ido por completo la cabeza Hoy estoy muy feliz y muy contento Y hoy tengo muchas ganas de traeros Un vídeo suculento de Surveillance 4 Como veis estamos Pues en Surveillance 4 Obviamente, ¿no? Porque es que estamos en Surveillance 4 Y yo soy Peppa Pog Peppa Pog Porque... Bueno, en verdad Es una puta mierda de skin Pero bueno Por lo menos he hecho el chiste Y he hecho la broma Quería hacer un vídeo Invitando a otra gente Pero otra gente Pues no No me ha contestado nadie O sea, no me ha contestado nadie Y me han hecho un vacío impresionante Yo quería traer a alguien A alguien al canal Y... Y... Y no he podido traer a nadie al canal Porque es que nadie está Así que he traído a nadie 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 está aquí conmigo Hola a nadie Di hola Obviamente no va a decir nada a nadie Porque es que... No, 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 no Mira, Hardy Hardy parece ser que está haciendo Una miniatura Me voy a colar en su miniatura Así Mierda Sí, sí ¿What? Como que hoy está siendo un día bastante extraño ¿No? O sea, hoy está siendo un día bastante raro Porque es que... Voy a colarme En la miniatura de Hardy Justo cuando me pongo delante Desaparece Me giro Y de repente ¡Paf! Y... Y comenzó a volar Y yo volé de él Pero yo volé de él Por aquí Por la arbolada Bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo De Surrealand 4.5 Y hoy quiero decir Que joder Joder Como estoy Madre mía Hoy no será el vídeo más lamentable De la historia de Surrealand 4.5 ¿No? Un poco sí Bueno, hoy estamos en un vídeo De Surrealand 4.5 Y me han dicho muchas cosas Referente a los vídeos de ayer Una de ellas Que ti todo sigue con tu canal No dejes atrás el trabajo Que has hecho tanto tiempo Y esa era mi intención ¿Vale? O sea, yo quería hacer la pregunta Pero lo que yo quería Lo que yo pensaba Era hacer eso ¿No? Seguir con mi canal Y seguir con mis cosas Como siempre Pero con más alegría Más contento Simplemente voy a disfrutar De lo que estoy haciendo Mucha gente sueña con estar En donde estoy yo Sueña con estar en Surrealand Mucha gente sueña Con tener tantos suscriptores Y a pesar de que Se he chancado A pesar de que Muchas cosas Sinceramente Me lo he ganado Estoy feliz por ello Y vamos a disfrutarlo a tope Esa es la meta La ilusión que tengo yo Ahora mismo Y vamos a hacer grandes cosas Que si hay que luchar Se lucha Que si hay que esperar Se espera Pero se va a esperar Luchando Como unos campeones Como los que somos amigos Como Como Pero sin esta skin Sin esta skin Porque es que esta skin A mi me Me No Esta Esta skin Como que no Como que No Pero igualmente Lo que vamos a hacer Va a ser Disfrutar Triunfar Y hacer grandes cosas Con muchos miembros De Surrealand De hecho hoy quería traer Algún miembro Que no había traído nunca O al menos Que no había estado Con esa persona Durante esta temporada Porque ya sabéis Que esta temporada Aún no he grabado Con prácticamente nadie Pero si que quería traer A alguien al canal Y no había nadie Así que ha sido un poco lamentable Pero Nos quedaremos con lo bueno Que ha sido Que ha sido pues Pues realmente nada Nada Porque es que realmente Ha sido una puta mierda Desde el principio Este vídeo Pero por lo menos Nos lo pasamos bien Y nos estamos divirtiendo Mucha gente me ha dicho Tito Hace un vídeo Vale Tengo dos vídeos Tengo dos vídeos Que me habéis pedido Dos vídeos de Surrealand Que me habéis pedido El primero de ellos Tito Hace un vídeo Usando el X-Ray Bueno el X-Ray El mod este Que está usando Vale Que es el Center Vale Tengo un diamante Aquí abajo Justo debajo Pero seguramente Este debajo De la verde Y no me voy a molestar En ir Y otros Que me habéis dicho Que haga un vídeo Sobre el ¿Cómo se llama? Los Adders Sobre los Adders Que estaba usando El otro día Y que le ponga El texture pack Este de la textura Esta que son redondas Que en Minecraft No se ve como un cuadrado Pues eso Así los comentarios Que mucho me Mucho me habéis hecho Es grabar con otros youtubers Para que así Pues consigan más fama No sé qué A ver Mi intención No es conseguir más fama Mi intención Es que el canal Se pueda revivir Y que el canal Se vuelva un canal grande Como es lo que se merece ¿No? Porque a ver Si que es verdad Que me diréis Tito Eres un poco flipado Pero yo Personalmente No creo que sea un mal youtuber De hecho Yo para mí Que hay canales peores que yo Con más suscriptores que yo Y igualmente No voy a decir Quién es Ni nada Porque obviamente Depende de los gustos De los colores Pero obviamente Yo creo que no soy un mal youtuber ¿No? Y si soy un mal youtuber Decídmelo vosotros Pero No lo pongáis No lo pongáis Porque si me lo decís Me voy a sentir mal Voy a llorar durante una semana Y no queremos ¿No? Pero El caso es eso Que Personalmente No me creo un mal youtuber De hecho Hay gente Para mí Que lo hace peor que yo Tiene más suscriptores que yo Y bueno Pues eso ya No lo entiendo Pero No me voy a meter En esos asuntos Tan turbios Porque realmente No es mi intención Yo simplemente Estoy aquí para disfrutar Y para pasármelo Nice ¿Vale? Que al fin y al cabo Es la intención que tenemos Yo creo que Prácticamente todo Menos algunos Que están concomidos Por el dinero Por la riqueza Y por los millones De suscriptores Pero Eso Es otra cosa ¿No? Yo No soy una Esto no es un canal de hate Tito Tú antes molaba Tú antes no te metía con nadie Pero es que ahora Me he vuelto un poco hijo de puta Porque me he dado cuenta Que los youtubers que triunfan son Pues suelen ser un hijo de puta Y yo también quiero ser un hijo de puta Y triunfar Porque quiero 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 llegar a mi sueño Quiero cumplir Ostras Había una mina de diamante ahí De 4 o 5 Y hay otra pegada de 4 o 5 Madre mía ¿No sería yo El más chitado del mundo mundial? Bueno El caso es eso Que Quiero llegar a mi sueño De los 100.000 suscriptores Y realmente Pues no sé Si voy a conseguirlo este año No sé si lo voy a conseguir el año que viene Pero igualmente Voy a luchar Hasta conseguirlo Porque al fin y al cabo Llevo tanto tiempo aquí O sea Llevo tanto tiempo luchando por esto Que no me voy a rendir ahora O sea Me faltan 25.000 suscriptores Para conseguirlo Y no me voy a rendir ahora Porque es que si me riendo ahora Sería como Hacer Todo lo que yo odio ¿Vale? O sea Rendirse Justo delante de un sueño Es todo lo que yo Pues no me gusta ¿No? Así que No me puedo rendir ahora Mirad Este mod Está bien Porque de vez en cuando Encuentras diamantes Pero otras muchas Te señalas diamantes En la bedrock Y es una puta Mierda Puta mierda Vale Este vídeo Sinceramente Se ve a ir un poco De las manos Entre la introducción Un poco lamentable Del Peppa Pog Y lo que estoy haciendo ahora Pero sinceramente Tenía ganas de comentaros Todo eso Uy señor Comentaros todo eso a vosotros Y que vosotros Me dijerais Lo que pensabais Al respecto De este precioso Y sencillo Tema Del que estamos Hablando hoy A ver Señalame los diamantitos Señalame los diamantitos Que quiero diamante Que quiero diamante Madre mía Y bueno Eso digamos Que es un poco Todo lo que Lo que tenía que comentaros Luego también me habéis dicho Tito Sube más contenido Tito no subas Con otros youtubers Porque es Es como decían Agarrarte de la fama O algo así Yo no sé La palabra exacta Pero era algo así No te agarra la fama De los demás No sé qué No sé cuál Vamos a ver Una cosa es agarrarte la fama Otra cosa es que si tú Sales en el vídeo De otro youtuber Y a esa gente que ve El vídeo Del otro youtuber Pues le gusta lo que hace Es normal Que se suscriban a tu canal Si le gusta lo que hace Durante ese vídeo Se suscribirán a tu canal Y obviamente Pues si luego Tu canal es una puta mierda Después de no grabar Con esa persona Pues obviamente Pues esa gente Se irá Eso no agarrarse La fama de nadie Ni nada Sino que eso simplemente Es hacer que la gente Vea tu contenido Gracias al apoyo Que tiene otras personas Eso no es Ganarse la fama Por los demás No sé qué Hay mucha gente Que dice eso Y sinceramente Me parece una puta basura Y luego hay mucha gente Que dice no sé qué Del clickbait No sé qué No sé cuánto Eso es un gilipollece Hombre Lo del clickbait Coño Disfrutar de lo que estáis viendo Que hay gente Que se está Echa todos los días Subiendo vídeos Haciendo lo mejor posible Para que tengáis Un buen contenido No, no, no Reyes Tontería Que es el clickbait Que sí Que sí Suprima Que sí Que toda esa tontería Hombre Vamos a disfrutar De lo que tenemos Vamos a disfrutar De lo que somos Y vamos a disfrutar De las cosas Que vamos a hacer Grandes En este canal Así que dicho esto Familia Yo me despido Con mi skin Lamentable De Peppa Pog Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y adiós